Tenemos esta función que es la raíz cuadrada de 2 a la 3x menos 2 a la menos 3x. Es la raíz cuadrada de una función. Una función de x. Y para derivar raíces cuadradas de funciones de x, tenemos acá la fórmula. La derivada de la raíz cuadrada de una función u es un cociente abajo dos raíces de u y arriba la derivada de la u. Vamos a aplicar esa fórmula en nuestro problema. Vamos a derivar esto, entonces vamos a poner aquí la derivada. La u vendría a ser esto que está aquí. 2 a la 3x menos 2 a la menos 3x. Nos aplicamos la fórmula. Nos da un cociente. Aquí. Cociente. Aquí abajo dos raíces de u. Dos raíces de u. O sea, dos raíces así como están. Y acá arriba va la derivada de la u. La derivada de esta resta. Y estas funciones que están en esta resta son funciones exponenciales. O sea, son potencias que tienen base constante y exponente función de x. Para derivar esas funciones, tenemos la fórmula, esta fórmula que deriva funciones exponenciales. A a la u. La derivada de a a la u es a a la u, logaritmo natural de a y derivada de u. Entonces debemos, aquí arriba, escribir la derivada de esta resta. Y para derivar esa resta, debemos derivar cada una de ellas. O sea, que vamos a aplicar esta fórmula dos veces. Para derivar esta y para derivar esta otra. Vamos a empezar con esta. La derivada de 2 a la 3x. La a vendría a ser el 2 y la u vendría a ser el 3x. La fórmula dice que hay que escribir esto. A a la u sería 2 a la 3x. Logaritmo natural de a. Logaritmo natural de 2. Y luego, derivada de la u. Derivada de 3x. Que es 3. Entonces, esto, esto es la derivada de 2 a la 3x. Menos, ahora, la derivada de esta. De la misma manera, aplicamos la fórmula. La a vendría a ser este 2. Y la u vendría a ser menos 3x. La fórmula dice que hay que escribir a la u. O sea, 2 a la menos 3x. Por el logaritmo natural de a. O sea, de 2. Logaritmo natural de 2. Y luego, la derivada de la u. La derivada de menos 3x. Sería menos 3. Así. Esto es la derivada que queríamos. Vamos a observar si se puede simplificar algo. Sobre todo en el numerador. En el numerador observamos que tenemos una resta de dos términos. Están separados por un signo menos. Aunque este menos puede ser convertido en más con este menos. Bueno, en el numerador tenemos, en el primer término, tenemos logaritmo natural de 2 como factor. Y aquí tenemos el logaritmo natural de 2 también como factor. Se puede factorizar todo al principio. El logaritmo de 2. El 3. Aquí está y acá también. También se puede factorizar al principio. Entonces, nos quedaría lo siguiente. Vamos a ponerlo acá. Sacamos el logaritmo natural de 2. Y también el 3. 3 logaritmos de 2. Y lo que nos queda sería. Vamos a ver. Entonces, estos dos los sacamos del primer término. El 3 y logaritmo natural de 2. Queda 2 a la 3x. 2 a la 3x. Esto es el primer término. Ahora, el segundo término. Aquí hubo un menos, pero vimos que este menos y este menos, al multiplicarse, dan más. Así que queda un más aquí. Y este 3 y este logaritmo de 2, pues ya se sacaron. Entonces, el único que nos queda, el segundo término, es este. 2 a la menos 3x. Ahí está. Y abajo tenemos 2 raíces de 2 a la 3x menos 2 a la menos 3x. Vamos a dejarlo de esa manera.